Bien, ¿cómo están ustedes, mis amigos de Azteve Producciones? Aquí, pues, traéndoles una vez más estas noticias que ya son conocidas, pero siempre es bueno conversarlas. Lo último que nos ha dejado el Congreso de la República, donde los padres de la patria, de verdad, dejan mucho que desear. En esta oportunidad lo invitaron a Richard Swing, como ustedes conocerán, que prácticamente ha ido a hacer un reality ahí al Congreso. Y eso nos preocupa, o sea, no hay seriedad. Ha ido a negar las cosas que todos hemos visto. Ha ido a burlarse que es un doctor, que es un hombre que lo sabe todo y está preparado en todo. O sea, un tremendo mentiroso. Y qué bien bueno que la prensa ya no le esté dando tanta importancia. Este señor creo que ya debería de tratársele de otra manera, de una manera diferente. Pero más que todo, creemos nosotros que los culpables son los que aceptan. Porque él puede querer todo, como dijo que iba a ser ministro de Cultura, que el futuro presidente, el AUSAI, y tal. Él puede quererlo todo, pero vamos a los que aceptan eso. Y como hemos dicho y vamos a seguir diciendo, hay muchos Richard Swing en el aparato estatal. Gente que recibe dinero, gana muy buena plata, por favores políticos, o qué sé yo. Tal es el caso bueno que hasta el momento, de todos los presidentes que se han venido dando, en la gran mayoría, bueno, como todos sabemos, han terminado presos. Y ahora gracias al coronavirus, que está haciendo mucho daño a la gente pobre, pero a los de arriba no les pasa nada. Están intactos, no les pasa nada. Eso es raro también, ¿verdad? Pero bueno, pues, más daño hace a la gente pobre que a la gente rica. En el caso de estos delincuentes, de los corruptos, vamos a hablar de los corruptos, porque hay que saber diferenciar lo que es un corrupto. ¿A quién le roba el corrupto? El corrupto no es como un delincuente común que va y arrancha el reloj, se lleva la cartera, el teléfono y tanta cosa. Ese es un delincuente común. El corrupto es aquel que trabaja para el Estado, que hace actos de corrupción en el Estado. De eso es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, a muchos de estos personajes que deberían de continuar en la cárcel, sencillamente por el gran COVID, se les dio libertad, o libertad condicional para algunos y otros, pues, están en casa. Que vienen a hacer lo mismo prácticamente, pues, porque no están cumpliendo su pena, como debería de ser. Y así se diga, para eso se ha sido creada la ley. La ley es para todos, que todavía no se le ha juzgado. Aquí en el Perú, los juicios demoran años de años. Es por eso que ustedes, cada vez que es... Mírenme, en los distritos, en los diferentes distritos, yo les hago una pregunta. De los gobiernos anteriores, a esos distritos que se han creado últimamente. Hay muchos políticos, muchos políticos, entre comillas, porque ser político no es malo. Lo malo es emplear la política para robar al pueblo. Eso es lo malo. Tienen muchas propiedades en las grandes avenidas, por acá y por allá, conseguidas por qué medio. Lo saben hacer muy bien. Cuando hace poco también hemos escuchado al presidente decir que les va a aumentar el 50% más a los comedores populares. Miren, ¿quién no va a estar de acuerdo con que se le apoya a la gente pobre, a la gente que no tiene? ¿Quién va a decir que no? No, por supuesto que todos decimos que sí, pero también ahí existe un abuso de parte de algunas dirigentes. Yo conozco dirigentes que tienen 28 años de dirigentes. Oiga, hace poco falleció una dirigente también del vaso de leche que tuvo cualquier cantidad de años. Y así sucesivamente. Yo no sé por qué se permite eso. ¿Por qué se permite, por ejemplo, en el distrito de Comas existen tres organizaciones de comedores populares? Una, inteligentemente, para hacer la diferencia, se rompen dos. Así como los partidos políticos que un partido dice, bueno, ya tú te vas a tomar este nombre y tú este nombre. Y entre los tres hacemos mayoría, como para ser mayoría. Existen dos clubes de madres en el distrito de Comas con una dirigente, casualmente la que le estoy diciendo que tiene 28 años de dirigente, más otra organización. O sea, son tres organizaciones, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre va a comandar los clubes de madres, ¿no? Porque hacen mayoría las dos. Y de las dos, pues, nombran a su comité que se va a encargar de buscar a los proveedores. No de buscar, sino de darles, como quien dice, su aprobación. Pero en eso también intervienen los alcaldes. Entonces, a veces uno se pone a pensar ahí tantas cosas que hay detrás de esto. Si usted va a una tienda, una marca de pantalón o de camisa, de lo que usted quiera, de zapato, de lo que quiera, hay un precio. De acuerdo a la marca, etcétera, etcétera. Pero, oiga, yo me quiero vestir bien, pues, quiero comprar, me ha llegado una platita y quiero comprar, pues, unas cuantas docenas de medias, ya, para hablar así. No voy a pagar el mismo precio de un par de medias por dos o tres docenas de pares de medias. Compraría al por mayor. Pero generalmente sucede estas cosas, que cuando compran al por mayor, más bien sale más caro. Por eso es esos problemitas que están teniendo algunos distritos sobre la sobrevaloración. Miren, han tenido el descaro de utilizar las donaciones. Por ejemplo, en algún distrito, este, alguien donaba por ahí pollos o donaba leche. Bueno, lo ponía en la canasta como parte de todo eso. Hay algunos distritos también que el Estado les ha dado un dinero para la compra de útiles de limpieza. Pero ya llevan tanto tiempo y hasta ahora no les entregan. Dice por ahí, pues, de que están buscando los proveedores, etcétera, etcétera. Es que ya nos hemos vuelto desconfiados. Desconfiamos de todo. Miren, esos embajadores que se han atrevido a venirnos a llamar la atención a nosotros, que por qué no estamos pagando el peaje. Embajadores de otros países se vienen y se meten acá a darnos opinión. Que den opinión en sus países. ¿Qué les importa? ¿Acaso ellos no conocen cuál es la realidad de estos famosos peajes donde claramente están los actos de corrupción? No conocen. O sea, no conocen sobre el problema de esta empresa francesa, que sabiendo que estaba preso, inclusive, el anterior dueño, por decirlo, de la otra empresa, sabiendo de que este problema de la línea María estaba con problemas, ya para que no se ofendan mucho, al menos de investigación. ¿Cómo no me voy a dar cuenta que hacen este tipo de concesiones con 40 años? Oiga, ellos son los vivos y nosotros somos los tontos que todos aceptamos. ¿No es cierto? Por eso les digo, no depende muchas veces del que ofrece, sino del que da la orden y dice que sí, o del que acepta estos actos de corrupción. Hay que investigarlos todos, pero hay que mandarlos presos. Oiga, aquí no mandan presos a nadie. Miren, el gobierno hace poco nos dice del gasto que han tenido de la compra de oxígeno, de una inversión de 80 millones. 80 millones de soles, mis queridos amigos. ¿Cuántas plantas de oxígeno se hubieran hecho con esos 80 millones de soles? Y ya quedaría para siempre. Pero, ¿son torpes? No creo que sean torpes, ¿ah? No creo que sean torpes. Está bien, estamos pasando un momento difícil. Nos están golpeando, nos están golpeando muchísimo a nuestra gente. Hablamos de nuestra gente, la gente más pobre, más necesitada. Ya se vienen elecciones también. Ya estamos viendo por ahí que se va a ver la fórmula para que los nuevos partidos, o la inscripción, o lo que se quiera hacer, sea todo virtual. Hasta ahora no se definen, porque así lo hacen, pues. No definen cómo debe de ser. Dicen una cosa, pero no la confirman. O sea, hay que estar a la expectativa si sí o si no. Entonces, no vamos nosotros a decirles esto con plena seguridad, mientras no salgan las cosas que deben de salir. Así que, así se manejan, pues, lamentablemente, las cosas en el Perú. Y eso también de las universidades, ¿no? De las universidades nos da que pensar de la misma forma, que ya quieren intervenir a la SUNEDO. Tanto que costó mejorar la educación universitaria. Ahora, pues, se escucha ahí voces dentro del Congreso que quieren ver algún tipo de modificaciones. Por otro lado, también se escuchaba a los rectores de las universidades que quieren participar, quieren ser juez y parte. Si bien es cierto que existen algunas cosas que hay que mejorarlas dentro de la SUNEDO, pues hay que mejorarlas, pero para adelante, no para atrás. Todo lo que sea fiscalización como debe de ser, lo aplaudimos. Lo aplaudimos y nos alegra, porque hasta el momento, todo lo que se ha hecho, todas las obras que se han hecho aquí en el país, nos dejan manos, recuerdos, porque finalmente nos damos cuenta para adelante, ¿no? Que ha habido algún tipo de acto de corrupción. Entonces hay que investigarlo. Y para investigarlo pasan años. Y ya ven, el señor Castañeda Lozio, que también ha salido, ha sido uno de los que ha salido, del caso Comunicore. Ustedes se acuerdan del caso Comunicore, donde prácticamente salió salvado por la campana. Y ahí, de presidente de fiscalización del Congreso, en ese entonces, estaba nada menos que José Vega Antonio, el dueño, así, ¿no? El dueño, porque es el único que hasta ahora se mantiene durante todo, año de año, de año, de año, a pesar de las denuncias que han habido de la mala utilización, que hoy tiene el partido conjuntamente compartido con el señor Antauro Humala. Y antes estuvo también con Ollanta. Él fue el presidente, pues, de fiscalización, que prácticamente lo exoneró al señor Castañeda, en el caso Comunicore, para luego pasar a ser su candidato, pues, este, por solidaridad. Entonces, todas esas cosas se saben. ¿Cómo, cómo es posible que esas cosas dejan sin castigo? Ah, porque ellos pueden hacer lo que quieren, pero el resto hay que sufrirla nada más. Es así, este, mis queridos amigos, que nosotros, con mucho respeto, siempre andamos en busca de la verdad, buscando, de alguna forma, de mejorar la situación del país. Y vamos a seguir, vamos a seguir hurgando en las municipalidades, en esas gentes corruptas, o aquellos que nos quieren sorprender para las próximas elecciones nacionales. Ya vienen haciéndose los buenitos, ya vienen, pues, este, haciendo cosas para engañar al pueblo. No hay que creer en ellos. Cuando un político ha tenido todas las oportunidades que ha tenido, por ejemplo, a ver, díganme ustedes, ¿por qué estamos como estamos ahorita con este problema sanitario? ¿Por qué? ¿Por qué se ha muerto tanta gente? ¿Por qué no hay oxígeno? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué? ¿Esto viene de ahorita? Entonces, venimos arrastrando, ¿cuántas décadas? ¿Cuántos presidentes que no se preocupan? Lo único que se preocupan es por hacer cosas que ya vemos los resultados ahora. Todos esos ladrones, que no se molesten porque son ladrones, y no lo digo yo. Ahorita públicamente se les ha sacado diversidad de cosas, tanto en Brasil, tanto, pues, el mismo Toledo que se fue ahí. Bueno, y todos ellos, en general, todos, ¿ah? Todos, así que se salve alguien es muy difícil. Algo anormal ya, para que no se ofendan tanto, pero el corrupto es corrupto y punto. Bien, mis amigos, muchas gracias, ya estamos con el tiempo y vamos a estar con ustedes en cualquier momento y vamos a continuar nuestras investigaciones. Gracias. Gracias. Gracias.